Amigos, durante toda la madrugada, agentes del FBI y de la policía investigan el asesinato de un agente estatal que se encontraba en medio de una negociación de entregas de rehenes. En el incidente ocurrido a la 1 y 15 de la tarde, 5 personas resultaron heridas, incluyendo una niña de 6 años. La pequeña se recupera esta noche en el centro médico de Fiorgio. Hay días que son difíciles y todo cae en el suelo. Cuando veo que no hay esperanza, solo miro lleno. Dios mío, perdónalos, que no saben lo que hacen. Dios mío, bendice a mi gente. Hoy caigo de rodillas y sé que de una forma inconsciente cada vez que yo hablo contigo siempre es lo mismo de siempre que si el nene, que si Jaime me dure pa' toda la vida. De que la sombra de la muerte a mí jamás me consiga, que me bendiga. Señor, yo sigo siendo una hormiga, moviendo masas de gente y aunque el camino fatiga, yo sé que la esperanza va a trabajarme con una amiga. Padre, no me desampare mientras esta guerra siga. Estoy culpable por inyectarle fuego a las venas en las decenas de chamacos que se influyen por mis temas, salen y los queman. Son las desgracias y las penas que hacen que tiren la intro y ponga mi grano de arena. El príncipe de naciones, esto es un golpe de estado. De la torre controlado, países afiliados, está certificado. Que si seguimos como estamos, solo quedan dos opciones, nos unimos, nos bajamos. Por eso digo. Y por arrepentimiento, no soy fiel al templo, pero soy bien diestro para decirle al gobierno que si va a limpiar mi casa, limpia la suya primero. Que la criminalidad no es por culpa de mis letras, es crimen con eso cuando le robaste al pueblo. Dime qué hay que hacer, qué tengo que hacer para no desaparecer. Dime qué hay que hacer, qué hay que hacer para no este mundo permanecer. Dime qué hay que hacer, qué tengo que hacer para no desaparecer. Dime qué hay que hacer, qué hay que hacer para no este mundo permanecer. No va a ser fuerte y se que estremece. Hombre mata esposa y se suicida frente a un hijo de 10 meses. Gobierno más estadística, ¿qué les parece? ¿Cuántos que valen los jueces? Lo que suena dramática es la problemática. De personas fanáticas, las automáticas. No vejes las noticias, ya no son simpáticas. Por estadística, esta suciera es terrática. Padre violando menores y en la iglesia pillo estos colores. No ve asignamiento en las prisiones. No me hablen de valores si no son mejores. Si en el Capitolio permití ganar millones. 1 de enero, 2010, se muere Kevin, un niño inocente. Estudiante, pelotero, un hijo excelente. Arrancando el año, nos visten de luto impresionante. Lo único seguro es la muerte. La cosa está mala y tú lo sabes. Está todo el mundo por ahí comiéndose un cable. Como un tengo un domingo, es un chavo sin gancho y se da por cable. Está todo el mundo robándose el cable, como dos mil canales. Conocí al diablo en persona y no está malo, como lo pintan los puentes costales. Al revés de lo más amable. El mundo haciendo negocios con él, no le nega un favor a nadie. Pero cuando le pedí la llave para subir para el cielo, me dijo ese perdón, nada más que papá Dios lo hable. Conmigo el diablo se va a cagar en su madre, porque ando con Jesucristo, que me libre de todos los malos. A lo mejor le estás pensando que en secreto es pendejo. Después que se canse a fumar, quiere darnos consejos. Lo que pasa es que cada vez que me mire en el espejo, me acuerdo de dónde fue que papá Dios se acoñeó. Guardala, no la uses más, no quiero que te condenes. Como tú, no das pa' atrás, nadie llorará si muere. Guardala, no la uses más, no quiero que te condenes. Como tú, no das pa' atrás, nadie llorará si muere. El dinero no puede comprar la vida eterna, recuerdo a mi hermano que murió de una hemorragia interna. Yo he estado bien, yo he estado jodido, he subido y me he caído, he gozado. Pero es más lo que he sufrido, he vivido en guerra y he estado cerca de la muerte. He estado del luto y he tenido que ser fuerte. Todo el mundo tiene que reír, también sufrir. Todo el mundo tiene que nacer para después morir. Fuerme y escucha la realidad, yo no hablo en buste. En este mundo no hay nada que me asuste. Es porque yo estoy curado de espanto. Yo he pasado por alegría, sufrimiento y llanto. Yo vivo en batalla y esa voz no se calla. Yo pido a mi Dios todas las noches pa' que se vaya. Que ilumine el alma de lo que escucha mi voz. Que el alma de destrucción del diablo es la depresión. Claro, que es lo malo, que yo hablo con el diablo. Que me desamparó, que me falló, que no hablo claro. Que luché pa' que me escuchara y la bendición me echara. Padre, no me escuché. El desvanecerse en mi feria, al sentirme confundido. Empezó a guerrear conmigo mismo y a hacerle daño a los míos. Cuando el que me acecha se aprovecha y me dice todas las noches. Que me quite, que me mate, que no luche. Quiero decirle una cosa que yo sé que usted me escucha. Que estoy parado aquí de pie porque me ve mucho. Aunque a veces siento ganas de coger un descanso. Pero yo sé que la tierra le agredará a los mansos. Yo sueño en el lado, por la mañana veo la televisión. El sol se suma más a la suspensión. Bendice mis hijos. Bendice nuestro espíritu y nuestra isla. ¡Cobierno! Vamos a ponernos al día con el pueblo, ¿ok? Todavía hay gente reprimida. ¿Ok? Cada cuatro años, ustedes nos necesitan. O sea, que ustedes le deben la vida al pueblo. ¿Ok? El príncipe. El príncipe. Coscuyuela. Austin. La maravilla. Divino. El más que canta. Dylan y Lenny. My word. Coming soon. John Jay. El de la lírica asesina. ¡Llamo! ¡Miejo! El brotín. El huevo va. 58 a 0 a favor de nosotros. ¿Y saben qué? Esta es la máquina. Franco. El gorila. ¡Lunid! 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 Gracias.